Hola pequeños espacios, bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro amigo vecino El Spire Cule, la arañita favorita del barcelonismo desacomplejado Vamos a estar hablando del análisis en frío Los inimatables, inigualables, incalculables, insoportables, insufribles Impepinables, intratables, incompensables, inculcables, inseparables De los análisis en frío del Spire Cule Ese momento mágico de la semana Donde el Spire Cule sale de su momento cavernícola Donde la emoción le puede Y eso intenta hablar desde un análisis puramente más frío Del partido de ayer Como ya sabéis, los análisis en frío Cuando vienen de una victoria No distan tanto de los análisis en frío de una derrota Porque cuando hay una derrota el cabreo es monumental Y cuando hay una victoria, pues más o menos el sentimiento de alegría se sigue manteniendo Y en cambio con los análisis en caliente de derrota Uno está muy quemado cuando acaba de perder el Barça Pero después de dormir y tal, estar tranquilo y relajado y tal y cual Uno se despierta y relativiza mucho más la derrota Y puede mirar otros aspectos más positivos De lo que pasa cuando hay una derrota Que recordar que habitualmente Habitualmente Lo ideal de la derrota O la enseñanza de la derrota Es que puedas encontrar aquellos puntos Que no has hecho bien para mejorarlos Es decir, la derrota te da la oportunidad de mejorar Por eso el año pasado yo me quejaba tanto Tras las derrotas Porque la sensación que había en el cuerpo técnico Cuando Xavi hablaba Era de que no había nada que aprender Porque habíamos sido mejores Y simplemente el azar, el árbitro, el césped, el sol La mala suerte Eran los causantes de las derrotas del Barça Entonces claro, esto te daba una sensación de impotencia De decir, coño, perdemos partidos Y no aprendemos nada Porque lo normal es aprender Bueno, con Hansi Flick Cambia un poco el panorama de momento Porque Hansi Flick no está satisfecho Con lo que ha visto en el terreno de juego Ya os lo digo yo Porque las declaraciones que hizo ayer Son declaraciones de alguien que Ve mucho margen de mejora Que está contento con la victoria Pero que esto no es lo que está proponiendo O sea, que hay cosas que no le gustan Le está pasando un poco como Le pasó a Xavi al principio Que Xavi llegó, más o menos la cosa funcionaba Pero os acordáis Aquella rueda de prensa de Xavi Que dijo Me sorprende que hay muchos jugadores Que no entienden el juego de posición Entonces bueno Un poco Imagino que Flick se estará encontrando Que sus conceptos La idea que está intentando poner en marcha Pues es un poquito más Difícil de De ejecutar así de buenas a primeras Va a requerir Un tiempo Y me imagino que eso es lo que Lo que va a intentar Es cierto que cuando llegó al Bayern Su idea cuajó Al segundo Y el Bayern se convirtió En un equipo imparable Desde el minuto uno Casi casi con Flick Pero bueno Veremos a ver Veremos a ver como Como va avanzando De hecho de momento Como digo Flick No No Está satisfecho con lo que ve Pero si está satisfecho Con el progreso O sea la sensación que da Cuando habla Hans y Flick Es que Bueno Más o menos Él está teniendo Él tiene su paciencia Y él entiende que hay cosas Que no se van a asimilar De un día para otro Y Y simplemente pues está Está contento Pero no Ha llegado al final Del camino En cuanto a su idea Evidentemente Y esto se ve ayer La primera parte Fue del Valencia Yo creo que los primeros 20 minutos Dominamos Pero sin crear ocasiones Los siguientes minutos De la primera parte Los siguientes 25 Fueron completamente del Valencia Pintaba un panorama feo Honestamente Más con el gol Y Y luego el Barça Después del gol En lugar de descomponerse Para mí reaccionó muy bien A pesar de que el Valencia Casi marca el segundo Se fue a buscar Estuvimos a buscar portería De una forma más coordinada Más conjuntada Empatamos Y al final En la segunda parte Nada más salir Un penalti tonto del Valencia Y casi casi Que no es ni penalti Bueno Nos dio la remontada Y hubo alguna ocasión adicional Porque Casado casi mete gol Tuvimos alguna Es verdad que el Valencia También tuvo en la primera parte Para ver si había llevado Un mejor resultado Pero al final Las pelotas hay que meterlas O sea que al final Aquí esto es Es así ¿no? El partido del Barça No es satisfactorio El partido del Barça No es el del Mónaco Porque estudiaron Un partido oficial Porque el Valencia Sí salió a jugar El Valencia Sí salió a buscar Los tres puntos también No vino como el Mónaco A pasearse Como hizo El equipo moniques Que al final El moniques no El Mónaco Y Y se llevó el Gamper Casi caminando No fue así Y el Barça aguantó bien Aguantó bien las embestidas Tuvo momentos interesantes De fútbol Mejoró mucho el Barça Desde mi punto de vista Con los cambios Cuando Rafinha Dejó de estar en la media punta Y se puso Pedri Cuando Rafinha Se fue Ferran Y salió Pau Víctor Bueno Yo vi algunas mejoras También creo que mejoramos Con las entradas De Christensen Y Eric García Me parece que el Barça Mejoró un poquito más Tuvo más orden A pesar de que Eric García No es medio centro Per se No creo que sea Una mala posición Para él Honestamente Creo que es un jugador Que tiene muy buena salida De balón Y es defensor Con lo cual Para un medio centro Es correcto Y no es un tío tonto O sea Eric García Cuidado Que podría ser un buen Medio centro Una buena alternativa Creo que A mí particularmente Si me preguntáis A quién pondría antes Si a Christensen O a Eric García De medio centro Yo pondría antes A Eric García Porque Christensen Para mí es un grandísimo central Entonces yo no sacrificaría A un tío Que es muy buen central Para moverlo A la posición de medio centro Lo dejaría de central Que es donde creo Que donde brilla Christensen realmente Y el Barça Pues con una pareja De centrales Christensen Araujo Cuando está recuperado Para mí ahí Tienes mucho quilate Tienes mucho nivel Claro Delante de estos dos Si no tienes un medio centro puro Bueno Eric García Como digo Tiene muy buena salida de balón Tiene buena lectura Y sí que te puede jugar De medio centro Yo sí que lo veo De medio centro Porque es defensor Pero claro No es tan buen defensor Como Christensen o Araujo Pero es lo suficientemente bueno Para poder ser medio centro Que sabe que si En algún momento Lee mal un pase Y intenta anticipar Y no anticipa Bien como le ha pasado Alguna vez Y pierde El jugador Le supera Tiene a Christensen Araujo A sus espaldas Para corregir el error En caso de que lo cometa Entonces no sé Me parece que la posición De medio centro Roderick García Ayer pasó un poco Desapercibida Pero creo que le dotó De bastante solidez Al Barça En esos momentos finales Del partido Me gustó mucho El partido de Casado Me reafirmo En que Casado Para mí Hizo un partidazo Le dieron el MVP A Lewandowski No digo que haya que darle El MVP A Casado Pero os tengo que decir Que a mí ayer Casado Me gustó mucho En todas las facetas En el pase En la posición En la visión táctica Cuando se incorporó Al ataque Cómo presionaba Lo decíamos ayer Con Venom en el directo Es esta especie De jugador Físicamente Estilo Gavit Estilo Fermín Estilo Pedri No es un jugador Muy grande No es un jugador Muy potente físicamente Pero es un jugador De toque Es un jugador Bien posicionado Es un jugador De buena lectura No sé A mí Casado Me está Me está sorprendiendo En la gira Ya me sorprendió Y ayer Me volvió a sorprender Y además Flick No lo cambió Y además Flick No cambió a Casado Porque te digo yo Que Casado Tiene Tiene algo Tiene algo Que para mí Es hábil Con Bernal También tiene algo Pero lo veo verde Yo a Bernal Lo veo muy verde Pero es verdad Que es normal Verlo verde Con 17 años Para esa posición De medio centro Porque dices Bueno y a la min No lo ves verde Sí El problema es que Si la min No le sale algo En la banda derecha Y pierde el balón Hay todo un equipo Detrás para recorregir Bernal está más expuesto Entonces claro Es una posición más crítica Entonces hay que estar Un poquito más formado O hecho Para poder competir ahí Pero no le No digo que no pueda Porque además Lo ha hecho en la pretemporada Y ayer Bernal No hizo para nada Un mal partido Ayer Bernal Salvó la cara De hecho Me dices Oye pero En realidad ¿Quién crees que es mejor Bernal o Oriol Rumeu? Hostia Ahora mismo te digo Que Bernal me parece mejor jugador Que Oriol Rumeu Viendo lo que hizo Oriol Rumeu Aquí en el Barça No lo he visto en el Girona Este año Porque ahora también Pasará aquello De que Oriol Rumeu La romperá en el Girona Como antes de venir al Barça Que no sé si viste los partidos Pero yo vi varios partidos Del Girona La temporada Antes de que viniera Al Barça Oriol Rumeu Y yo viendo jugar al Girona Ya me Seguramente lo comenté En algún vídeo Dije joder ¿Por qué no fichamos A Oriol Rumeu De medio centro? Porque es que realmente Daba la sensación De que De que si podía Dar un rendimiento óptimo Este jugador Pero bueno En definitiva señores Concuerdo con la visión De Hansi Flick Ayer se gana Que es lo importante No es la tranquilidad Hay que seguir trabajando Hay que mejorar Estoy de acuerdo Con Hansi Flick De que esto no es Lo que todavía se espera Hay que mejorar Pero es mucho más fácil Mejorar desde la tranquilidad De la victoria Que desde el Que desde el sufrimiento De la derrota Entonces veremos a ver Cómo acaba configurando El equipo Hansi Flick Con todo este lío Que se nos va a venir Con Gundogan Que quiere salir Y que ayer en rueda de prensa Hansi Flick Si parece que reconoció Que había charlas Por cierta incomodidad Del alemán Pero que Él confía en que se quede En el momento en el que dijo Que confiaba que se quedara Y que había tenido una charla Con él Pero que no iba a revelar Lo que se habían dicho Pero en el momento en el que Él dice Confío en que se quede Es que efectivamente El rumor de su marcha Es cierto Y Y simplemente están O intentando convencerle O no sé Al final Gundogan no viajó Dicen por el Por el golpe en la cabeza Yo hay cosas que creo Que nos están engañando Os lo digo en serio Por ejemplo Con esto de Ansu Fati De la El tema plantar Yo creo que nos están engañando Porque Ansu Fati Se lesionó El 24 de julio En principio Ya tendría que estar Casi volviendo Decían que eran Dos o tres semanas Y señores De Ansu Fati No tenemos Ni idea De dónde está Ni de qué pasa con él Y señores Viendo jugar A Ferran ayer Yo no sé Por qué no cedemos a Ferran Y que nos quedamos con Ansu Fati O sea Es que no lo entiendo O sea No entiendo Yo creo que Ansu Fati Es cien mil veces mejor Que Ferran Torres Cien mil veces mejor Y vamos a Vamos a ceder a Ansu Fati En lugar de Ferran Cuando tienen una ficha similar Porque tienen una ficha similar Creo que los dos Están cobrando En torno a los 10 millones de euros Brutos Me parece Entonces claro Dices tío De verdad Ferran Pero si Ferran Es totalmente inoperante Lo que tenemos que hacer Es ceder a Ferran A ver si se revaloriza Eso es lo que hay que hacer A ver si lo podemos Realmente vender Y promocionar a Ansu Que ya sabemos Lo que es capaz Que sabemos Que sí puede ser diferencial Pero bueno Cosas de Can Barça Que solo se entienden No sé Pensando Pensando mal Porque si no Yo no acabo de Yo no acabo de pillar la película Bueno señores Tres puntos Empezamos bien la liga Importante Queda mucho La semana que viene Habrá tres partidos A ver si Durante esta semana Se consiguen afianzar conceptos Y conseguimos Recuperar absolutamente A todos los jugadores De la plantilla Para que Hansi Flick Tenga todas las opciones Disponibles Para los próximos partidos Tenga Fermín Tenga Pedri Que ayer los minutos de Pedri A mi me gustaron mucho Yo considero que Pedri En este esquema de Flick Puede ser muy interesante Su rol Y también puede ser tan interesante Como que me preocupa Que su rol Hará que Daniel Olmo Tenga que jugar en la izquierda Porque yo no veo No veo Daniel Olmo en la izquierda Y Fermín Podría sustituir a Pedri Porque yo a Rafinha En la posición de media punta Que hizo ayer A mi no me gustó No me convenció Y tuvo un disparo En la primera parte Pero no fue un playmaker Que diríamos En cambio Pedri si es un playmaker Entonces yo creo que Rafinha Si hay que usarlo Es principalmente En banda derecha Cuando haya que darle descanso A la min Banda izquierda Y si no Fuera Si no No tiene que jugar El que tiene que jugar Entonces es Daniel Olmo En la media punta O Fermín O Pedri O cualquiera de estos jugadores O Gundogan Cualquiera de estos jugadores Que es más especialista En esa posición Que Rafinha Decidme que pensáis Del partido Del análisis en free Nos vemos en el próximo vídeo De vuestro amigo vecino Spider Cule El superhéroe del Barça Que no sirve absolutamente Para nada Chao El superhéroe del Barça